Seguramente en algún momento de tu vida has querido pasar una buena tarde jugando en línea Pero tristemente no había muchas opciones Y las que había estaban fuera del alcance de tu bolsillo Pero no te preocupes, porque hoy te traigo una lista de juegos gratuitos online que puedes conseguir en Steam Así que busca un lápiz y papel para que anotes los siguientes títulos Brett y Fred Si lo que buscas es pasar un buen y estresante rato junto con un amigo Pues este juego es todo lo que buscas Pan y Federico Se basa en escalar junto con un amigo usando la inercia y la física También si lo deseas puedes jugarlo junto a tu mejor amiga Una Roca Un juego divertido para pasar el rato Eso sí, seguramente más de una vez te sacará algún que otro grito de frustración Debido a que puedes llegar a caer y perder tu progreso Y si es así puedes usar los hacks Activando los saltos infinitos que tienes en las opciones Lamentablemente este juego aún está en desarrollo Por lo que todavía no está pulido al 100% Pero para un día de diversión es más que perfecto Pico Park ¿Alguna vez pensaste en perder a todos tus amigos? Pues Pico Park va a ser posible este pensamiento Probablemente ya lo conocías debido a la cantidad de streamers que lo jugaron Y es que en aquellas épocas de la pandemia Llegó a su punto más alto en cuanto a popularidad Pero lamentablemente su hype pasó Por lo que muchas personas decidieron botarlo al tacho del olvido Aún así este juego es más que recomendable Basándose en el trabajo en equipo y la cooperación Pudiendo jugar hasta con 7 personas Este título te garantiza horas y horas de diversión Y aún más horas de frustración y enojo Ghost Ghost Duck Probablemente recuerdas el conocido Among Us Antes de que este fuera de paga Desgraciados Y es que Ghost Ghost Duck es prácticamente lo mismo Solo que con gansos, patos y una subtrama decente Debate junto con tus amigos si encuentra al impostor Que en este caso es un pato disfrazado de un ganso Si quieres divertirte o debatir sobre sospechosos junto con tus amigos Este es el juego para ti Multiversus Si lo que buscas es el reemplazo de Smash Solo que con personajes de la TV y de DC Pues Multiversus es lo que tanto estás buscando Un juego de lucha en el que puedes poner a Bugs Bunny luchar contra Batman O ver a Shaggy contra la Mujer Maravilla Sin duda Multiversus te sacará más de una sonrisa Junto a tus amigos seguramente pasarás horas jugando y divirtiéndote Viendo a estos hermosos monigotes agarrarse a trancasos Rocket League Seguramente ya has escuchado de este juego Pero es que es todo un título Y es que la persona a la que se le haya ocurrido la idea de usar carros para jugar fútbol Es realmente un genio Subanle el sueldo Dios mío Créeme cuando te digo que pasarás horas jugando solo junto con tus amigos Coordenate como el campeón de todos los partidos Haz complicadas y calculadas saltos para poder pegarle el balón Porque Rocket League te va a garantizar muchos días de diversión y entretenimiento Fall Guys Fall Guys Es el clásico juego de pasar obstáculos para llegar a una meta Solo que este te garantiza mucha más diversión Pudiendo personalizar y tunear a tu personaje Juega junto con todos tus amigos Trata de llegar a la meta y no ser arrojado al vacío en el intento Coordenate junto a todo tu equipo como los ganadores Realmente Fall Guys es un juego más que entretenido Si deseas pasar una divertida tarde jugando en línea Y es que sus mapas y sus constantes actualizaciones Hacen que el juego aún siga dando de qué hablar Por lo que desde aquí lo recomendamos muchísimo Y con esto termina nuestra lista del día de hoy Si crees que olvidamos algún título Dínoslo en los comentarios No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like Si tienes tiempo Y pues nada Ya nos estaremos viendo en algún otro video Adiós ¡Suscríbete y activa notificaciones!